Hola a todos, ¿cómo están? Ahora sí sacamos nuestros trapos más elegantes porque hoy les voy a enseñar cómo se amarra un moño. La verdad es que es una cosa que con la práctica se vuelve fácil, parece complicado, no se me asusten, pero vamos a empezar con el paso número uno que es elegir la medida de tu cuello. Todos los moños atrás traen un como pasador, hay que ponerlo en la medida que es tu cuello. Si no sabes que es tu cuello, es el mismo que tu camisa, lo puedes checar ahí en la etiqueta de tu camisa y ahí vendrá la medida exacta, en mi caso yo soy 15 y medio, entonces lo metemos en el hoyito que dice 15 y medio. Siguiente paso, ahora sí nos lo llevamos al cuello, obviamente levantamos como si fuera una corbata, lo ponemos y el lado derecho tiene que quedar ligeramente más largo que el lado izquierdo. La medida exacta es el largo del lado izquierdo tiene que caer justamente en donde está la curva del lado derecho. Ahora los vamos a cruzar, el largo, o sea el del lado derecho por encima, el corto del lado izquierdo por abajo y el del lado derecho lo vamos a pasar por abajo y sale otra vez hacia arriba, una vez más como si fuera una corbata común y corriente. En este punto lo vamos a ajustar y lo que tiene que pasar es que el largo de los dos ahora sí tiene que estar parejo. Si está un poquito más largo de un lado al otro nada más es recorrer un poquito el nudo, pero si pusieron bien la medida anterior aquí no tienen que tener ningún problema. A partir de aquí se les va a poner así como con peras y manzanas para que lo puedan entender, pero más al final les pongo como que uno más rápido para que no tengan que hacer tantos pasos cada vez que se quieran amarrar, pero esto es nada más en lo que agarran práctica. Paso número uno, vamos a echar los dos hacia atrás. Vamos a agarrar el del lado derecho y lo vamos a doblar. La curva tiene que quedar exactamente en nuestra garganta. Aquí viene lo complicado. El del lado izquierdo lo vamos a pasar por encima, después lo pasamos por atrás y vamos a ver que hay justamente un hoyo en el cual puede pasar nuestro dedo. Lo que vamos a hacer es alcanzar el moño, pellizcarlo y sacarlo por el otro lado. En este punto prácticamente ya están del otro lado. Lo único que hay que hacer es ir estirando, vamos a ir agarrando los dos siempre que están como el doblez, estiramos. Después ajustamos los dos que están un poco más suavecitos, no lo jalen muy duro porque se les hace el moño. El chiste es poco a poquito, poco a poquito y vuelven a estirar poco a poquito y ajustan. Hasta que vean que los dos lados quedan del mismo tamaño y que las partes de atrás y adelante también estén parejas. O sea, al final tienen que darle cuatro cachos perfectamente iguales del mismo tamaño. Y así de sencillo se pueden amarrar su moño. Una vez que tengan práctica, como les digo, no tienen que hacer esto. Pueden hacerlo ya saltándose pasos, ya no lo tienen que echar hasta atrás, nada más lo dejan por adelante y hasta sin espejo. O sea, al principio la verdad es que es con espejo. Pero después pasa que de repente ya estás en la noche, pum, 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 pum y te lo puedes amarrar sin ver. Así como se amarran una corbata común y corriente, igual puede pasar lo mismo con el moño. Este es prácticamente el único nudo que te puedes hacer. No es como en la corbata, que puedes hacer ahí como que distintas combinaciones y vueltas y así. Este es súper sencillo y el único que se puede hacer. Nos vemos en el próximo video, Altarianas. Si te entiendes, Enrique. Bye.